De mañana... Violencia intrafamiliar, violencia sexual, que se pudo haber producido durante el desarrollo de la pandemia y los momentos de encierro, todas estas situaciones por las que hemos vivido los dominicanos y el mundo entero. Así que con ella vamos a hablar de ese tema. Buenos días, Elvania. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenos días, doctora Amado Reza y demás del elenco de este prestigioso programa. Es un placer para nosotros nuevamente estar por aquí para darle información a nuestro pueblo. Cómo no. Gracias, Elvania. La pregunta inicial, ¿verdad? Digamos, la que nos va a ayudar a ponernos en contexto. ¿Cómo ha venido el desenvolvimiento del tema, la proporción, digamos, entre pandemia y denuncias de maltratos y persecuciones en contra de mujeres? Pues bien, este ha sido un tiempo realmente, un tiempo calamidoso, un tiempo especial, un tiempo que ha sido muy estresante, ya que el ligar lo que es la pandemia, una enfermedad, una violencia contra la salud, y también la violencia intrafamiliar, acompañada con la violencia de género y la violencia de mujeres, que son todas van relacionadas. Pues ha sido tremenda. Es una experiencia que realmente ojalá nos volvamos a pasar. En plena pandemia, nosotras fuimos llamadas y fue necesario salir a rescatar mujeres con niños y niñas, inclusive mujeres paridas de un mes con esos niños a rescatarla para trasladar la casa de acogida. En plena pandemia, nosotras teníamos que ir a la fiscalía y también a la policía a auxiliar a esas mujeres. Mi criterio, básicamente, en principio, yo pensé, digo, bueno, es muy probable que durante el tiempo de encierro, las situaciones por las que hemos atravesado, que nos ha obligado a mantenerlo más tiempo en la casa, quizás eso mejore algunas relaciones, pero realmente parece que estabas equivocado. No, no, no. Escuchándote, parece que el equivocado era yo. Sí, ha sido, ha sido peor, porque fíjese, doctor, y demás, psicológicamente, el encierro en la persona está privada de sus actividades diarias. Por ejemplo, los jóvenes, los niños, los hombres y las mujeres, porque muchas veces los hombres y las mujeres tienen diferencias, pero uno de los dos se va a trabajar y en el tiempo que están fuera, que están divididos, pues cambian. Pero esto ha sido tremendo, porque el hombre y más en estos casos de los hogares vulnerables, de los barrios vulnerables, de los campos que han tenido que permanecer ahí, los niños y las niñas y los jóvenes viendo la situación de violencia de los padres, que muchas veces ellos no se dan cuenta. Es decir, la violencia intrafamiliar aumentó. Lo que no aumentó aquí en San Francisco de Macorís fueron los feminicidios, pero dentro de la pandemia tuvimos un feminicidio. Además, la mujer que mataron en Etalí, que no es feminicidio, pero es dentro de lo que son las agresiones de mujeres. Y en cuanto a los jóvenes y a las niñas, se aumentó lo que es el acoso, la agresión sexual, todos los delitos sexuales. Y nosotras, al reabrir ya el trabajo normal, hemos tenido más trabajo y ha sido más acelerado porque se han presentado más violencia contra las niñas y los niños. Y nosotras, como parte del sistema, pues tenemos que intervenir en esa situación ya, sea en las evaluaciones psicológicas, en la representación legal y en las terapias familiares, trabajar en las escuelas de esas niñas, a las madres, a los padres. Es decir, que esto ha sido tremendo, aunque solamente estamos enfocados en lo que es la pandemia, donde las actividades sociales y económicas no son normales, dentro de la familia y dentro de nuestra provincia de Duarte han pasado muchas cosas y ha sido un incremento de 100% contra la violencia intrafamiliar, porque todos y todos los miembros de la familia han sido afectados y afectadas. Elvania, el Ministerio de la Mujer recibe naturalmente recursos del Estado. A nivel científico, ¿cuál es el aporte que has realizado en estos últimos cuatro años, para enmarcarlo en un tiempo específico? El Ministerio de la Mujer, de manera científica, que se pudiera determinar cuál es la causa principal de todo eso. ¿Otienen ustedes algún aporte como ministerio? Fíjate, el Ministerio de la Mujer recibe a nivel nacional unos ingresos, un presupuesto muy precario. Y para hablarte sincero, durante estos cuatro años, nosotras como oficina provincial no hemos recibido un centavo de presupuesto. Nosotras hemos trabajado con ayuda de las instituciones, los amigos y las amigas, y la voluntad de servicio que tiene el equipo de la provincia de Duarte, porque nosotras no hemos recibido un centavo. Y ustedes han visto que todos los años nosotras hacemos las mismas actividades, hacemos propaganda, difundimos, visitamos. Lo único que nosotros siempre recibimos es un sueldo simplemente. Ahora nosotras tenemos una esperanza con el nuevo gobierno, ya que el presidente Luis Abinader sea dirigido directamente a la población y ha dicho que va a apoyar al Ministerio de la Mujer, que le va a aumentar el presupuesto. Y nosotras esperamos que dentro de ese aumento de presupuesto, pues todas las oficinas provinciales y municipales seamos beneficiadas. Hasta ahora lo que se ha hecho es el levantamiento. Hay muchas promesas como la que es la construcción de 12 casas más de acogida en los municipios cabecera, porque hay tres que funcionan precariamente. Y el nuevo presidente ha prometido que va a habilitar 12 casas más y que van a ser de forma humana con todos los beneficios, que las mujeres se sientan bien y se sientan bien protegidas. Pero hasta ahora nosotras no trabajamos con presupuesto y la población debe de saberlo. Si es que no lo sabe, debe de saberlo, porque siempre lo hemos dicho, que inclusive la oficina de aquí de San Francisco de Macorí no recibe ni para limpieza. Nosotros tuvimos que integrarnos al trabajo y comprar aquí, porque tenemos que tener alcohol, mascarilla de emergencia y todo un engranaje de un equipo para recibir, porque nosotros trabajamos todo tipo de mujeres, las mujeres de los barrios, las mujeres de los campos, las mujeres consumidoras, las de la calle, todas y a ninguna, extranjeras y dominicanas, a ninguna le podemos negar el servicio. Pero hasta ahora no hemos recibido más nada. Claro que hemos hecho aporte, hemos hecho estudio, se ha determinado que la situación económica es uno de los factores que intervienen en la violencia intrafamiliar, el poco acceso a la mujer, a los puestos de trabajo, a implementar empresas, porque hay muchas mujeres, en la provincia de Duarte hay millones de mujeres capacitadas en carrera técnica, pero hasta ahora no ha habido mercado. El Estado no le ha ofrecido ningún apoyo. Germán, ¿y a cuántas casas de acogida tiene la provincia? La provincia no tiene ninguna. A nivel nacional hay tres casas de acogida. En el norte hay una donde nosotras trasladamos a las mujeres, a los niños y a las niñas menores de 12 años, si es necesario, y todas y todos van a esa sola casa, toda la región del norte, a una casa que hay en la parte norte, solamente a esa. Y nosotras para trasladar a esa mujer solamente tenemos un chofer y una camioneta. Es decir, que eso, el traslado de una mujer tiene una logística, que la mujer ande con niños, ella hay que comprarle pamper, que hay que darle agua, que si por el camino le da hambre. Antes de nosotras salir de San Francisco de Macorí, tenemos que proveer a esa mujer de pamper, de agua y algún desayuno que no haya comido. porque en todo el trayecto no podemos pararlo. Mientras esté aquí en la unidad de atención, nosotros tenemos que censurar, no sé si esa mujer tiene hambre, si ese niño tiene el pamper sucio, si necesitan agua, y nosotras buscar la forma de proveerle todo eso. Hasta ahora, así es que hemos trabajado. Albania, en comparación con el año anterior a la fecha, ¿cómo está la tasa de feminicidios? ¿Ha disminuido, es igual o se elevó para este año? Comparando con el año pasado y 11 meses que tenemos ahí, ahora podemos decir que el feminicidio ha aumentado porque más o menos se mantiene la misma tasa. Independientemente de la provincia de Duarte, que solamente hemos tenido un feminicidio en este año, pero hay otras provincias que ha aumentado. Aquí solamente hemos tenido un feminicidio, como le dije, pero se han asesinado dos mujeres porque la señora que asesinaron en esta ley también era una mujer y en ese sentido nosotras lo que hacemos... ¿Pero eso no es un feminicidio o sí? No es un feminicidio. En sí. Es una mujer que fue asesinada, que dejó niños, que dejó niñas, que dependían de ella y en ese caso por el Ministerio de la Mujer lo que hace es que recoleta los datos, los nacimientos, a ver las ayudas que le puede dar a esos niños y a esas niñas huérfanas. Aunque claro, cabe destacar que en el caso de esa señora que falleció, aún no se ha determinado la causa real de la muerte y es una muerte y es una muerte de una mujer. Y que pudiera ser a futuro, que pudiera convertirse, porque nadie sabe hasta que, verdad, hasta que se hagan las investigaciones correspondientes, aún no se podía determinar de si es o no es un feminicidio realmente. Por eso podemos decir que hemos perdido dos mujeres, una directamente por violencia intrafamiliar y otra por otras causas que todavía no están totalmente determinadas. ¿Cuáles son las ciudades? ¿Usted tiene el dato donde hay mayor nivel de feminicidios? Porque usted dice que en San Francisco solo tenemos un caso determinado. ¿Sabe cuáles ciudades? Bueno, algunos municipios del Distrito Nacional, en el este, en Higüey, San Pedro de Macorís y hay otros municipios que han tenido más de un feminicidio durante la pandemia. No lo tengo totalmente aquí a mano, pero sí sé que hay otros que han tenido más de uno. Que debe de haber un mapa que identifique por ciudades. Claro, lo tenemos, pero tú sabes que pasó octubre, hasta que no pasó, ahora en octubre, pues en la estadística del Ministerio de la Mujer salen todos, pero ahora en noviembre que nos lo entregan, en la próxima entrega, pues podemos traerles estadística por provincia en la próxima entrega. Muy bien. Claro. Bien, ¿cómo no? Bueno, con relación a a las nuevas autoridades, ¿cómo ha sido la acogida? ¿Cómo se han sentido ustedes que han tenido comunicación con el gobierno? Bueno, muy buena la pregunta. La próxima, la nueva autoridad, como tú dices, la ministra nueva, la licenciada Mayra Jiménez, que desde aquí me saludo, ya vino y visitó a la provincia de Duarte, se reunió con una servidora y con el equipo, hay nuevas empleadas que fueron nombradas por el nuevo gobierno aquí en la oficina, tenemos una psicóloga nueva, tenemos un personal de apoyo también nuevo, y vino y se reunió con nosotras, hizo el levantamiento de la oficina, de las situaciones que hemos pasado, y las situaciones en que está la oficina, los servicios que se dan, y tenemos contacto directamente, ya hemos tenido reunión con la directora nacional, Biazun, y con la ministra personalmente. Elvania. Ellos proponen mejorar la situación, pero todavía están en transición. Bien, Elvania, cuando asumió la presidencia de la República del actual presidente Luis Abinader, que previamente ya había dicho que suprimía el despacho de la primera dama, que se suprimió la OISOE, bueno, la cuestión es que se habló de suprimir algunas cosas que estaban quizás además en el Estado, y uno de los que se mencionó fue el Ministerio de la Mujer. Tú opinas dentro de tu experiencia, tu conocimiento como abogada, pero además tu experiencia en el manejo de esta función, de estas funciones, que el Ministerio de la Mujer es necesario o el Ministerio de la Mujer pudiera fusionarse con otra institución o dejarse independiente como está ahora. ¿Cuál es tu opinión con relación a esa propuesta que se hizo en un momento? Fíjese, doctor, al principio el doctor Luis Abinader, lo que se refirió es que el presupuesto del despacho de la Primera Dama va a pasar al Ministerio de la Mujer, porque lo que hace el despacho de la Primera Dama lo puede hacer otra institución. En mi experiencia, como usted dice, en mi conocimiento como abogada, como mujer, como mujer de la sociedad, como mujer social, que más es lo que soy, mujer que hace trabajo social, yo entiendo que el Ministerio de la Mujer es necesario, el Ministerio de la Mujer es necesario que siga porque el Ministerio de la Mujer es fruto del esfuerzo, de la sangre de muchas mujeres que han fallecido, de muchas mujeres que pusieron su afán y su empeño cuando la mujer no era contada como un ser humano igual que el niño, sino como una cosa. como una cosa. Entonces, el Ministerio de la Mujer viene, si realmente viene a desempeñar el papel que tiene que desempeñar, que son políticas públicas en favor de la mujer, es muy necesario porque ahí está lo que es trabajar con las mujeres de cáncer, con las mujeres desempleadas, con las mujeres que no saben leer, con todo, porque la violencia contra la mujer no solamente es física y psicológica, también social. Entonces, ese es un organismo que debe defender a la mujer. Recuérdense que en otra oportunidad de una mujer extranjera, por ejemplo, de ser una mujer extranjera haití, haitiana, aquí le pasaba algo y era como si le hubiese pasado una cosa. Hoy no. También una mujer haitiana cuando es violentada de sus derechos, es asistida legalmente sus hijos y ella y es trasladada a una casa de acogida y se le busca una solución. Entonces, el Ministerio de la Mujer debe seguir porque la mujer debe de empoderarse, la mujer hay que seguirla sacando del anonimato, la mujer hay que seguirla capacitando, estudiando y dentro de lo que es el régimen del hogar, enseñarle a la mujer y al hombre a tener un hogar y un hogar de paz. En ese sentido era sobre las políticas, ahí mismo ya usted lo puntualizó, que se espera entonces que hayan más cambios positivos en ese sentido. La pregunta que le iba a hacer era las políticas que se han aplicado y cómo han impactado en la disminución de los feminicidios en el país. Sí, porque realmente la política de prevención, de información, de rescate, pues eso es lo que ha evitado que los feminicidios se hayan aumentado en su totalidad. ¿Por qué? Cuando se denuncia, sea por la propia mujer o por cualquier persona del entorno, se llama el asterisco 212, que es la línea nacional de mujer, pues inmediatamente acudimos al rescate de esa mujer y de esos niños y los llevamos a una casa de acogida sin tiempo hasta que ese agresor sea apresado. Y cuando esa señora ya no quiere seguir en esa casa de acogida, pues directamente en compañía de la Procuraduría hacemos contacto de un familiar donde ella esté segura en cualquier lugar del país y la mujer no se deja suelta. No se deja suelta. Entonces, ha valido la pena esa política. Y también la representamos legalmente, no pedimos si tiene dinero o no tiene, le defendemos sus derechos legales hasta las últimas consecuencias. Cómo no. Gracias, Elvania Peña, directora regional del Ministerio de la Mujer acá en la provincia Duarte. Con ella hemos conversado acerca de lo que ha sido un tema, ¿verdad? Cómo se relaciona el tema de los problemas de la violencia de género con la pandemia y esto de las políticas públicas al final. Aunque lo cierto es que hay que trabajar un poco más, ¿verdad? El tema de las políticas públicas en el área de la mujer. Gracias, Elvania. Para nosotros un gran placer tenerte acá como siempre. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos todavía nos queda más contenido del programa de mañana. No se vayan, hay más. de mañana.